Andrés Felipe de la Becerra, oriundo del municipio de Moñitos, fue convocado para integrar la Selección Colombia de Atletismo en la modalidad de salto largo. El joven atleta portará la bandera tricolor en el Campeonato Suramericano de Atletismo U20, que se llevará a cabo en Lima, Perú, del 12 al 14 de julio. La noticia oficial fue entregada recientemente a la Liga de Atletismo de Córdoba. Mediante esta resolución, se designa la selección que participará y se concentrará en el Campeonato Suramericano de Atletismo U20, luego de un seguimiento exhaustivo a los atletas en colaboración con los miembros de la Comisión Técnica Nacional, señala el documento. El gobernador Erasmo Zuleta expresó su orgullo al ver a jóvenes talentosos cordobeses representando a la región y al país en un evento de tan alto nivel. Le deseo la mayor de los éxitos a Andrés Felipe y estoy seguro de que dejará en alto el nombre de nuestro departamento y país. Cabe recordar que en el pasado mes de mayo, el moñitero representó a Colombia en el Grand Prix Preolímpico, en el que dejó en alto el nombre de Córdoba y de Colombia.